Computadoras del siglo pasado. Equipos de sonido del siglo pasado. Cursos de inglés del siglo pasado. Deje de perder el tiempo con métodos anticuados para aprender inglés. Aprenda inglés de una vez. El único curso de inglés en MP4. Aprende inglés en menos de tres meses. De una vez. De una vez. De una vez. Aprende inglés de una vez. Con inglés de una vez. Ahora en MP4. ¡Qué fácil que es! Llame ya. Aprende inglés de una vez. Con todos los avances de la última tecnología en la palma de su mano. Sí, el curso trae este MP4. En este MP4 está todo el curso. Y todo está aquí. Mientras descansa. Veo videos, escucho música. Mientras conduce. Aprende inglés en solo tres meses mientras conducía. Mientras trabaja. Para mí fue facilísimo de usar y de aprender inglés. Marque ahora el número en pantalla y reciba gratis curso completo para la ciudadanía. Y me fue muy bien en la entrevista de inmigración. Aprende inglés de una vez. Marcando el teléfono en pantalla. De una vez. En MP4. Y reciba gratis el curso completo para hacerse ciudadano. El libro y el CD.